Para mí no es el fin de mi carrera venir aquí, por esto quería un cambio y para ser honesto no me preocupa lo que la gente diga. Tomé mi decisión y tengo la responsabilidad de cambiar eso, pero yo estoy muy feliz de estar aquí. Cristiano Ronaldo, el máximo goleador de la Liga de Campeones de Europa, del fútbol de selecciones y cinco veces ganador del Balón de Oro, fue presentado este martes con el Al-Nasar en un fichaje sorpresa, por un salario global estimado en unos 211 millones de dólares. El club Al-Nasar desea ganar el Campeonato Nacional y Liga de Campeones Asiática, como parte de un proyecto que quiere reclutar a otras grandes figuras del fútbol europeo. La superestrella del fútbol de 37 años aseguró haber conquistado todo en Europa y dijo que está en búsqueda de nuevos récords, descartando que este movimiento representa su retiro profesional. Ronaldo aseguró haber declinado numerosas propuestas que le llegaron de su natal Portugal, Brasil, Australia y Estados Unidos. Mantente informado por Ejecentral.com ¡Gracias! ¡Gracias!